Innovar para nosotros es presentar soluciones a determinadas problemáticas locales innovadoras. Justamente, digamos, tratamos de salir un poco del frasco tradicional, donde siempre nos dijeron que había que, digamos, buscar las soluciones por allí. Y un poco lo que hace este Club de Gestión de la Innovación con la gente de Empredar es como sacudir un poco esas mentes y hackearlas. ¿Sobre qué temáticas? Puntualmente la realidad es, ¿cómo es esto? Poder llevarlas acá en este Club, desafiarlas ahí, definir ahí los desafíos. La idea es esto, como decía, un poco, definir las problemáticas locales y presentar esas soluciones innovadoras en el marco de este Club. Bueno, ¿y con qué se han encontrado en este primer tramo de las capacitaciones? La verdad que hay mucho espíritu emprendedor, eso es algo que nos pone muy orgullosos. Nosotros este programa, la verdad que lo dictamos en el eje de desarrollo de nuevos emprendedores que tenemos como programa Pymes desde Pan American. Nosotros entendemos a los emprendedores como potenciales empresarios Pymes. Digamos, es como un primer eslabón para alcanzar ese nivel de empresariado local. Y muchas ganas, que es algo no menor, a destacar de la zona. Así que, nada, muy contentos y muy orgullosos. ¿Cuántas personas se acercaron a esta capacitación? Ahora tenemos 30 participantes participando activamente y tuvimos, la verdad, muy buen número de inscriptos. Así que, nada, también otra cosa que nos enorgullece muchísimo como programa y estar acá en la región por primera vez con algo tan importante. Contanos carga horaria, más o menos, ¿cómo se van a ir manejando? Es un curso muy intensivo. Hoy arrancó a las 9 de la mañana, finaliza a las 5 de la tarde, tiene mucha virtualidad. Tratamos de llevar un poco la modalidad híbrida, sobre todo por el tema de la cuestión laboral y, bueno, pospandemia. Tiene una duración más o menos de dos meses, así que, nada, esto recién empieza. Finaliza el 27 de octubre, acá también en la sede de cima. Primera vez acá en la zona, pero ¿se ha implementado esto en otras regiones, en otros lugares? Se ha implementado en otras regiones, se ha implementado en Comoro Rivadavia, se ha implementado en Neuquén. Este es el sexto club de gestión de la innovación que dictamos y algo muy positivo para remarcar de este tipo de clubes es que, indirectamente, después surgen puestos de trabajo dentro de las empresas, que eso es un poco lo que nos empujó también a llevarlo acá y también a la gente de cima para implementarlo. ¡Gracias!